Buenas noches, hemos hecho un Magic LED Cap Module que es una cosa muy chula porque tiene aquí como un detector de luz que tiene como mercurio dentro y un LED vale entonces lo que hemos hecho un simple programa tiene cuatro pines tierra cinco voltios señal y LED, señal te devuelve si hay luz o no y el LED lo puedes encender si es como tener un LED y un sensor de luz juntos pero está muy chulo hemos hecho un pequeño programilla que lo que hace es que enciende la luz cuando detecta luz lo podría hacer al revés pero no importa el montaje es muy simple el Light Cap va al pin digital 2 el LED al 13 empieza el puerto serie ponerle el pin del Light Cap como input y desde el LED como salida luego lo inicia coge el valor de luz y si es high luz detectada y enciende el LED y si no lo apaga vale podéis ver en el puerto serie como no se detecta luz luz detectada se enciende a ver lo voy a apagar ahora está apagado no se detecta luz en cuanto lo mueva un poquito y detecta luz se enciende el LED vale muy simple debería hacerlo al revés pero bueno para probar el programa está bien lo tenéis ahí en en el armario lo podéis coger y usarlo cuando queráis y os dejo el código en DHAB vale ¡Nos vemos! Gracias.